EFI HANSTEL EFI HANSTEL uuuuuh la 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 que pasa vengo a deciros que este es un nuevo video y y y y eso que voy a contarles mi fin de semana fui al orgullo si fui al orgullo si 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 que fui vi heterosexual que si bisexuales que si homosexuales que me cae muy bien que me cae muy bien de todas las clases y me encantó aunque no haya visto ninguna carroza pero me encantó porque luego mi ambiente el ambiente a mi me encanta me encanta y que deciros que fui al alameda con la fuente baile porque pusieron un escenario pusieron música baile mucho hice muchos long pero me encantó aparte vi a dos youtubers que no los conocían pero gente si los conoce y dicen bueno se veía que los conocía porque son un poquito famosos tigrillo y no sé que pero 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 eso que voy a salir en un vídeo y lo quería decir también por aquí se dice y ya pasaré el enlace y veréis que es verdad y esas cosas y eso que fue genial lo pasé genial bueno y ahora pues mi sesión de bifo porque si no si no no porque mi sesión ahí se ve y ahí va que se ha caído que se ha caído bueno eso era eso era si os ha gustado comentar o suscribiros si queréis mmm pfff